Ese flowcito me trama Ojito chiquitito por la sativa La diabla me encanta Tí, tí, tíramela que yo la comienzo La voz la pongo en hoyo en el primer intento Contigo quiero hacer experimento Tú eres la candela, yo soy quien te prendo Me siento jugando a Tare Todo el mundo fumando mares Todas las babies sin los papés Hoy el DJ no le baja, viene a matar Me siento jugando a Tare Todo el mundo fumando mares Todas las babies sin los papés Hoy el DJ no le baja, viene a matar Efecto de mareo, tengo seis Pienso de más, las nenas ando guiándole Ay, Dani en las bocinas Whisky en la mesa La pista está llena Que se abren las ventanas Y se fumen los dilemas Besa pa' gatas y pa' perros No importa que pa' la vaca no traiga dinero Me gusta la calle pero soy un caballero Me gusta la farra pero pa' bregar soy serio Ella fuma de la Jackie Y le gusta el Terry Jackie Esa chiquita bella aquí Y le damos digi-daki Buri grande gombo